A la fecha, Antioquia ha recibido 555.000 vacunas, de las cuales el 99.8% ha sido distribuido por los diferentes municipios. De estas, el 84% se ha aplicado en la población. El objetivo es seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, cabe resaltar que es de suma importancia una atención integral a los pacientes y a sus familias, pues el COVID-19 no afecta solo la salud física, sino también la salud mental. Por este motivo, la Secretaría de Salud de Antioquia brinda apoyo psicosocial a familias que deben trasladar pacientes a otras ciudades. Para este proceso de remisión, que según los psicólogos, en la mayoría de los casos está atravesado por el miedo, ya sea a la intubación de su familiar, a la pérdida o incluso a las consecuencias económicas que esto puede representar, se han unido también aseguradoras y la Secretaría de Salud de Medellín para facilitar el traslado de los pacientes y sus acompañantes a las ciudades de destino. Con la necesidad de trasladar pacientes a otros departamentos, la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud es consciente de los miedos y de las emociones que genera tener un paciente en UCI y también de estar pendiente de una unidad de cuidados intensivos. Conscientes de que la familia necesita claridad en la situación clínica y también en cómo va a ser el traslado, la Secretaría de Salud ha definido un equipo psicosocial que lo componen APHs, lo componen enfermeras, psicólogos y médicos. Vienen acompañando en articulación con la Secretaría de Salud de Medellín de las EPS a las familias para poder lograr estos traslados a otras ciudades. De acuerdo con este proceso de acompañamiento y apoyo psicosocial que comenzó el 4 de abril, el 90% de las familias que se negaban a aceptar el traslado han cambiado de opinión, pues según los expertos lograron sensibilizarse y comprender mucho mejor la realidad de su familiar. Para Lina María Bustamante, Secretaria de Salud de Antioquia, este apoyo que se ofrece a las familias es un ejercicio de conciencia y solidaridad por el momento difícil que atraviesa el departamento. De igual forma, más de 37.500 personas del municipio de Medellín fueron atendidas por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos entre enero y marzo de este año con acciones enfocadas en cubrir necesidades básicas como alimentación, albergue y autocuidado. A pesar de que nos encontramos en uno de los picos más altos de la pandemia, no estamos renunciando a nuestro modelo social, estamos buscando oportunidades, acercando esperanza y oportunidades laborales a las personas más vulnerables de la ciudad. Para esto, la Alcaldía de Medellín ha ofrecido alimentación a 7.327 ciudadanos en situación de y en calle, beneficiarios del Centro Día 2 y la sede Reconstruyendo Mi Vida, espacios donde también cuentan con unidades sanitarias, servicio de duchas y lavamanos. Estas acciones forman parte de la línea estratégica Medellín Me Cuida del Plan de Desarrollo Medellín Futuro y se mantienen para atender a las personas afectadas por el actual pico de la pandemia.